Tortuga laúd. El tercer reptil vivo más grande del mundo y la tortuga más grande tiene una boca por la que yo me mantendría completamente alejado. Los dientes, que se asemejan a docenas de rocas afiladas, se llaman papilas y recubren la boca de la tortuga hasta el final de su esófago y su intestino. La buena noticia es que, aunque su aspecto es feroz, es un animal bastante inofensivo y nunca se meterían con nosotros. Las papilas puntiagudas y orientadas hacia atrás sirven para ayudarlo a comer materiales gelatinosos y resbaladizos al evitar que se escapen flotando por la parte posterior de la boca. Todo esto se debe a que lo único que entra en su dieta son las medusas, y su fisionomía le ayuda a que no escapen, lo que de verdad necesitan, porque estas golosas criaturas son capaces de comerse el 73% de su peso corporal en medusas. Por desgracia, estos curiosos animales no pueden diferenciar entre las medusas que comen y la basura que se encuentran flotando en el mar. Por este motivo, las tortugas de la UD se enfrentan a la extinción.